Tu cumpleaños en Boater lo hacemos especial Vení y festeja con nosotros Música en vivo, descuentos exclusivos, regalo para el cumpleañero Lo pueden decorar, llevar para comer, todo sin costo Le regalamos un brindis y después seguimos de boliche para que tu cumpleaños sea una verdadera fiesta Boater, Leandro Nalem, Misiones Cierra la pantalla